Sabes tú Sabes tú Sabes tú Sabes tú Sabes tú Sabes tú Only you make me feel alive You're my love, you're my love, take me higher Stay with me, never leave my desire Don't you know my heart burns like fire You're my love, you're my love, take me higher Stay with me, always be my desire Don't you know my heart burns like fire Sabes tú Sabes tú Sabes tú Sabes tú No, 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 no Mi corazón Déjame tenerte, ya déjame quererte Mi cuerpo se enciende en un instante al verte ¿Qué me estás haciendo, niña? No eres valiente Cada día soy más débil y tú más fuerte Ay, chica, no me dices, vente para acá Niña latina, qué chula estás Mi chica divina, pequeña pelina, acércate Ay, dame un besito, ya no corres más Mi cosita linda, sé qué guapa estás Mi chica divina, pequeña pelina, acércate Mi niña, entiendes la onda Porque te quiero bailar Escúchame, corazón Mi niña, entiendes la onda Porque te quiero bailar Escúchame, corazón Mi niña, entiendes la onda Porque te quiero bailar Escúchame, corazón Mi niña, entiendes la onda Porque te quiero bailar Escúchame, corazón Escúchame, corazón Mi niña, entiendes la onda Escúchame, corazón No distancia entre nosotros No distancia entre nosotros No distancia entre nosotros You're in my arms I don't need to feel lonely I don't need to feel lonely in my dreams You're with me, you're with me You came from the stars Fell into my arms Stay with me, stay with me And we're with me I don't need to feel lonely I don't be lonely I don't need to feel lonely I don't need to feel lonely I don't need to feel lonely ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí lo cometí en el ritmo y ella mueve su cintura al ritmo del tango Y en la disco sé siempre, siempre su suyo Bailando, la conocí, su cuerpo estando junto a mí Bailando, la conocí, su cuerpo estando junto a mí, amor Bailando, la conocí, su cuerpo estando junto a mí, amor Bailando yo, la conocí, no, 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 no Bailando, amor, bailando, 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 la conocí Bailando, bailando, la conocí Bailando, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.